Estado de California Por Corona y Viversal Les traigo esta triste historia Muy difícil de cantar Para un amigo que al cielo Con Dios se fue a descansar Para no sumar fue su nombre Morales su apelativo Lo pidió su hermano Wicho Con gusto yo lo dedico Pa' que lo escuche ahí arriba Ahora que está con Diosito El día catorce de agosto 2018 corría En San Diego, California Se escuchaba la noticia Que a Carlos Omar Morales La muerte lo sorprendía En el rancho en Logaleco Allá fue donde nació Y a sus dieciséis cumplidos A California cruzó Tras el sueño americano Todavía siendo un menor Adiós Adiós rancho en Logaleco Por última vez De verte Adiós mis padres y hermanos Adiós a toda mi gente Ya se me llegó la hora Ya no volverán a verme Y con esta nos vamos Hasta el valle de Zaragoza Primo Y así suena Navegación Norte Quería de nuevo cruzarme A donde a gusto yo estaba Pero debajo de un puente La muerte ya me esperaba Esto no estaba en mis planes Menos me lo imaginaba Al valle de Zaragoza De nueva cuenta regresó Me lleva otra vez mi mano Pero ahora me lleva muerto Son cosas que Dios dispone Y al cielo me voy contento Sus padres y sus hermanos Sé que lo van a extrañar Pero más su hermano Para juntos respetar La fecha de su cumpleaños Pero mariano va a estar Ya con esta me despido Ya terminé de cantar El corrido que compuse Para mi compito mal Con su canción favorita Siempre nos recordará Siempre nos recordará La fecha de su cumpleaños La fecha de su cumpleaños La fecha de su cumpleaños La fecha de su cumpleaños